Hola a todos, este es un video tutorial donde cómo pueden ustedes poder leer mi libro de la idea de soñar en grande o el nuevo libro, Azares del destino, la historia de un poeta. Van acá en Google Play y vamos a descargar lo que es la aplicación de Amazon, la aplicación que se llama la aplicación Kindle. Vamos a buscar Kindle y acá encontramos Amazon Kindle, lo instalamos, esperamos a que descargue y se instale. Como ya tenemos la aplicación de Amazon en nuestro teléfono, la vamos a abrir. Esperamos a que se abra en nuestro teléfono. Y aquí vamos a ver, en este caso dice Hello Belisario Baltasar y ahí aparece mi correo electrónico. Y vamos a darle donde dice Start Rating. Bueno, de todas formas yo ya tengo lo que son acá, este... Yo ya tengo, en este caso, una cuenta en Amazon, así que ustedes podrían crear una cuenta. Esto es totalmente gratis y no le cobran ningún dinero. Lo que ustedes van a pagar es en algún momento por leer los libros, incluso van a encontrar libros gratis. Para buscar el libro, vamos a ir donde dice Buscar. Vamos a ir al buscador y vamos a buscar acá los libros que queremos leer, en este caso que sería el mío, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, acá yo ya tengo el mío que es Cazares del Destino, la historia de un poeta. Y cuesta 4 dólares con 99 centavos, dependiendo del país en donde usted se encuentre, de esa manera van a encontrarlo. Y acá, como yo ya lo compré, entonces le vamos a dar en leer ahora. Y ya podemos empezar a leer nuestro libro. Gracias por ver, suscríbanse a mi canal de YouTube.